¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión les traigo un video sobre el salitre, el azufre, la sal y el azúcar, objetos que se volvieron muy difíciles de conseguir en grandes cantidades tras la actualización. Recordemos que anteriormente podíamos hacer fácilmente cantidades industriales al trabajar con campamentos. En ese entonces no era raro ver a jugadores veteranos con inmensas reservas de estos objetos. Aunque es cierto que muchas recetas se vieron reducidas con la actualización, no quita que la obtención de estos objetos se vuelva un calvario. La pólvora, la producción de invernaderos, las cápsulas fulminantes, el ácido sulfúrico y otros objetos de creación dependen mucho del salitre, el azufre, el azúcar y la sal. Pero tranquilo, no desesperes. Que ahorita sea difícil de encontrar no significa que sea imposible, pero eso sí, hazte la idea de que no encontrarás enormes cantidades. A continuación te mostraré en qué ubicaciones puedes encontrar estos tan preciados minerales. Lugares como los grandes almacenes siempre nos proporcionarán salitre y azufre. Incluso hay ocasiones en que las tiendas contaminadas nos pueden dar estos objetos. También podemos hallarlos en establecimientos como universidades y hospitales, en el área del laboratorio. Incluso en fuertes de bandidos podemos encontrar estos minerales. Y si mal no recuerdo, también en almacenes individuales y en cajas. Y si mal no recuerdo, también en fuertes de bandidos. Y si mal no recuerdo, también en fuertes de bandidos. En lo personal me atrevería a decir que lo más difícil de conseguir es el salitre, porque después de todo, el azufre lo puedes conseguir en páramos radioactivos. Lo único que tienes que hacer es crear un sótano o una casa allí. Te sientas un par de minutos a recortar azufre y estoy seguro que sacarás una buena cantidad. Otra opción que tenemos para poder hacernos con estos minerales es comprarlos en los campamentos de supervivientes. Sin embargo, lo más recomendable es que compres únicamente lo que consideres necesario. O si ya tienes buen dinero y un buen asentamiento, solo compra el salitre, el azúcar y la sal. Mientras que el azufre lo haces en los páramos radioactivos. Y activos. pero ojito que también existe una manera de conseguir salitre, azufre, pólvora, sal, azúcar y plomo en cantidades fuera de lo normal y es yendo a por las megabases existen tres megabases que te harán el mismo botín por ejemplo estas tres megabases que te remarcaré aquí te harán sal y pólvora las siguientes tres te harán azúcar y salitre y hay otras tres que te harán azufre y plomo sin embargo la última megabase que te da esto está muy alejada para ser más precisos en yabarov donde está la batería nuclear estas megabases se reinician cada tres meses del juego así que ve anotando o recuerda la fecha de cuando vayas a atacarla lo recomendable es que hagas una ruta para irlas a atacar todas a la vez la tarta y al igual que las perk de carroñero te pueden ayudar a conseguir un poquito más de lo normal en el botín y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso sería todo de momento chicos. Si conoces otras formas de conseguir estos valiosos minerales, haznoslo saber aquí en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un like y si aún no estás suscrito, haz lo que es gratis, así me ayudas bastante a llegar a más supervivientes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.